Ojalá que me olvides Para que no me ames, para que no preguntes por mí Ojalá que te entienda, ojalá que te dé lo que yo no te di Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré que te perdí Que al final me logres olvidar Y que no te pongas a dudar Cuando alguien te diga que estoy bien Que me ha besado no sé quién Que tu vida cambie para mí Que te quiera mucho y tú también Que te logres despegar de mí Yo procesaré que te perdí Que al final me logres olvidar Que no te pongas a dudar Cuando alguien te diga que estoy bien Que me ha besado no sé quién Nuestro amor no pudo ser Ya lo debes entender Ya lo debes entender Más mi piel